Música Sabrosos, suculentos, siempre son los programas que nos trae Esteban Provencio en sus investigaciones, pero hoy con más motivo. Ya verán por qué, porque prefiero que sea él mismo quien nos presente el tema de lo que nos va a hablar hoy. Mejor dicho, buenos días Esteban, ¿qué tal el fin de bien? Muy bien, muy bien José Luis, buenos días. Pues, como bien dices, sabrosos y suculentos, por lo menos esperamos que sean estos próximos minutos. A riesgo de cometer una imprudencia a estas horas, vamos a hablar de gastronomía. Lo digo porque falta un rato para pasar por la mesa. Y vamos a empezar a salivar ya como los perros de Pablo. Efectivamente, efectivamente. Quien más, quien menos, pues seguramente ya nos estará apretando el hambre. Pero bueno, vamos a hablar de este, en este pequeño programa, en este pequeño espacio, vamos a hablar dedicado, vamos a hacerlo dedicado a la gastronomía típica de nuestra provincia. Y vamos a comenzar al revés, vamos a hacerlo por los postres. Si hay algo típico en Guadalajara es un postre y este no es otro que los bizcochos borrachos. Hemos estado investigando en un blog que se llama gastronomiaspania.com. Nos cuentan, lo digo porque a mí me suena, habré escuchado distintas historias, pero esta concuerda bastante bien, perfectamente con la realidad. Digo que este dulce lo dio a conocer la familia Hernando en la provincia. Dice esta bitácora que varias generaciones de dicha familia, pues se han dedicado a la elaboración de este postre, que se inicia en 1880, momento en que don Antonio Hernando Guajardo se instaló aquí en Guadalajara. Procedía de Alhama de Aragón. Y comenzó a dirigir una taberna en la calle Mayor, en su parte baja. Yo me imagino que será el mismo local que ha estado funcionando hasta hace escasos años y cuya portada de madera, color granate... Sí, todavía se puede ver y se pueden ver los rótulos. Lamentablemente cerró. Qué lástima, uno de los locales más emblemáticos de Guadalajara y que tuvo que cerrar. Efectivamente, y que lleva el título Guajardo. Por cierto, uno nunca sabía de dónde venía Guajardo y ahora ya se puede saber de dónde venía. Ya lo sabemos, de don Antonio Hernando Guajardo. Claro, aquí tenemos arriba, en Francia y Parraguirre, Hernando 17. Tenemos aquí abajo Guajardo, los dos vendían el mismo tipo de producto, pero claro, es interesante establecer ese vínculo que, por cierto, era un vínculo familiar. Al apodarse el fundador de todo esto, Hernando Guajardo. Efectivamente. Lo que sí está claro es que cobraron, y esto creo que lo hemos dicho aquí alguna que otra vez, que cobraron notoriedad en toda España gracias a la Academia de Ingenieros. Bueno, pues aquí había muchos militares o aspirantes a militares, estudiantes, al fin y al cabo, de la Academia de Ingenieros, que cuando regresaban a sus hogares, por vacaciones, por verano, por visitas, pues les llevaban, como recuerdo, los famosos bizcochos borrachos de Guadalajara, y esto contribuyó a hacerlos famosos en toda España. Los pasteleros de Guadalajara llegaron a ser muy, muy conocidos en toda España. Rápidamente se crearon una buena fama, y llegaron a ser los proveedores oficiales de esta delicia para la casa real, la casa de los borbones. Muy bien, muy bien. Pero, ¿sabes, José Luis? Y fíjate que esto lo he aprendido. Siempre, siempre, este programa me da la oportunidad de aprender cosas. Los bizcochos borrachos no son solo típicos de Guadalajara. Los podemos encontrar en otras zonas de nuestra geografía nacional, como, por ejemplo, muy cerca de aquí, en la provincia de Cuenca, sobre todo en la localidad, en otras localidades también, pero sobre todo en la de Tarancón. Y incluso también nos podemos encontrar en algunos municipios de Zamora y también de la provincia de Murcia. Pero lo que está claro es que el nombre, que el dulce, está estrechamente unido a nuestra provincia, a la provincia de Guadalajara, porque si tú tecleas el nombre de los bizcochos borrachos, enseguida te salen todas las entradas que te salen, pues son expresiones del tipo, te cuento, bizcochos borrachos de Guadalajara. Esta expresión se repite constantemente. Luego, tenemos a la venta el auténtico bizcocho borracho de Guadalajara, el dulce más típico de Guadalajara. Va estrechamente unido, bizcocho borracho, al nombre de Guadalajara. O sea que puede existir, y de hecho existen en otras provincias, como hemos dicho, Cuenca, Zamora o Murcia, pero está estrechamente vinculado al de nuestra provincia, de la provincia de Guadalajara. Pero vamos a seguir con postres, José Luis, porque no solo de bizcochos borrachos... No solo de bizcochos borrachos, y que bueno, si ya los hemos localizado en otros sitios, no vamos a ver dónde fueron primero, quién cogió la idea a quién, pero desde luego es lo que tú dices. Bizcocho borracho y Guadalajara son dos nombres que siempre van unidos. No me voy a meter en decir cuáles son los mejores cuadros, porque aquí se puede abrir un melón muy complejo, pero vamos, de Guadalajara, sí o sí. Venga, vamos al siguiente plato. Nos vamos a Molina de Aragón, donde podemos gustar las patas de vaca. ¡Ay, qué ricas! Que es un dulce típico, que tiene algo en común con el bizcocho borracho, que es un dulce, está hecho a base de bizcocho calado. La diferencia es que tiene crema en el centro y en los costados. Y tenemos que probarlo sí o sí, si vamos a Molina de Aragón. Por supuesto, a la que venimos de Zaragoza, pasando por allí, de Teruel más bien, o a la que venimos de Levante, pasando por Molina, es como si vienes de, yo qué sé, de Benidorm, y al pasar por la roda no compras Miguelitos. Pues efectivamente, al pasar por Molina, que hay que comprar patas de vaca, por supuesto. Y si no venimos, que vamos expresamente a por ellas, pues también. Pues también, también, por favor. Y bueno, no vamos a dejar de hablar de la miel, pero yo creo que eso se merece otro programa distinto, que seguramente lo haremos, la miel de la alcarga, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Pero si te parece, José Luis, dejamos los postres y nos vamos a por otra comida típica, típica de nuestra provincia. Y nos vamos a ir a la sombra de un castillo. Creo que ya sabes por dónde van los tiros. Mejor me lo dices tú. Y qué ricas que están, ¿verdad? Te lo digo yo. Nos vamos a la sombra de un castillo, nos trasladamos a Jaldraque. Ay, qué ricas que están, ¿verdad? Bueno, sí, continúo. Para degustar un magnífico cabrito asado, porque José Luis... Ah, pensé que me ibas a hablar de las migas. Ah, bueno, continúo, continúo, entonces. Bueno, también. También, pero eso luego, eso luego. Como lo estamos haciendo ya al revés, empezamos por los postres, después el segundo y después vamos con los entrantes. Bueno, que... Oye, mira, te digo una cosa. Si al final todo se va a mezclar. Sí, en la hormigón era del estómago, sí, es lo que suele pasar. Al final todo se va a mezclar. Digo que nos vamos a degustar un cabrito asado, porque si alguien no ha estado en Jaldraque probando el cabrito, yo, sinceramente, es que no ha estado degustando lo auténtico de la provincia de Guadalajara. Es muy importante, José Luis, varias cosas. Que esté asado en horno de piedra, que sea de leña el fuego, preferentemente de carrasca, que esté preparado en cazuela de barro, por supuesto, y sobre todo que tenga salsa. Si un cabrito no tiene salsa, mal. Mira, el cabrito primeramente se adereza con sal, posteriormente se macera durante pues una hora más o menos, y luego se le da la vuelta siguiendo el mismo proceso. Y se le deja durante dos horas sobre el fuego. Y entre tanto, en otro cuenco se echa un poco de vinagre, que esa es la salsa, vinagre, tomillo, laurel, y media cabeza de ajo. Yo, si le pones más ajo, no me importa, porque yo soy un fanático de los ajos. Pero bueno, a lo mejor a uno se le pasa el gusto, ¿no? Hay que poner un buen pan, que por cierto en Jadra que hacen muy, muy buen pan, y a mojar, porque si no puedes mojar, por lo tanto, si el cabrito... Hay que hacer barquitos entonces, con buena salsa, y ahí, hay que hacer barquitos. Pero mira, José Luis, también se come muy buen, hablando de carne, se come muy buen cordero, en Ita, se come en Sigüenza, se come en Brihuega, por supuesto en Cogoyudo, y en Delencina, en Molina, en Cifuentes. Digo que, ¿dónde se come mala carne en Guadalajara? Pues en pocos sitios. Yo creo que el cabrito es más de zona de sierra y el cordero es más de zona de campiña por razones lógicas. La cabra es un animal que se adapta más a zonas más ariscas, como es la sierra, y por eso que de ahí, que cuanto más nos adentramos en las montañas, más fácil es dejar de ver cordero para empezar a ver cabrito. Están exquisitos los dos platos, tanto el uno como el otro, como lo que tú decías, como cualquiera de las carnes. Incluso el cochinillo, se come buen cochinillo. ¿Dónde? Porque yo, lo de cochinillo, yo siempre he identificado como más segoviano que también el cordero allí, por supuesto. No, no, quizá, quizá también no tenga tanta fama, pero yo he comido buen cochinillo, creo recordar, en Cogoyudo puede ser, en Cogoyudo puede ser, no te sé decir, pero yo creo que en Cogoyudo o en Sigüenza, pero yo he comido buen cordero, pues mira, en Cifuentes, he comido en Sigüenza, he comido en Brihuega, en Cogoyudo hace ya tiempo que fui, y en Delancina me han hablado muy, muy bien, en Ita, en Finen Molina, todos estos sitios en los que te he nombrado he estado yo personalmente y se come muy, muy bien. Hemos destacado el cabrito de Hadraque, pero sin desmerecer a ninguno, a ninguno. Y tú me has hablado antes de las migas, el concurso de migas de Hadraque, pero ¿quién no ha probado las migas en su pueblo? Que por cierto, las sirven riquísimas en cualquier restaurante. Hay una cosa, yo las probé en mi pueblo cuando las hacía mi abuela y ahora, lógicamente, te las sirven en cualquier restaurante en su platito. Pero las migas se servían en la sartén y en el centro y cada uno en su cuchara iba cogiendo. Cucharada y paso atrás, efectivamente. Así es como se hacían las cosas. Fíjate que tanto las migas como tantos otros platos que eran... Las gachas también. Las gachas. Venía siendo cocina como de reciclaje, ¿no? Porque las migas al fin y al cabo es el pan que se va quedando duro pues para no tirarlo pues se hacen unas migas y fíjate qué pedazo al que lo inventó, qué pedazo de plato le salieron las migas o las sopas de ajo, lo que se había reutilizado como sopas de ajo. Mira, eso no lo había considerado. Sí, sí, pero también son platos muy modestos pero que ya trascendido ese estigma de lo que decías tú de que era cocina de pobres ahora te lo puedes encontrar en las principales cartas de restaurantes muy, muy importantes. José Luis, es que ahora tú vas y pides unas sopas castellanas que creo que es el nombre que le ponen a las sopas de ajo. Sí, sopas castellanas, sí. Una sopa castellana y eso resucita en un día de frío te pone a tono. Te ponía a tono. Y ya cuando si las preparas en casa que se prepara en un pispás. Ojo, todo se ha dicho que ahora las migas o las gachas que se preparan ahora en el siglo XXI seguramente tienen muchos, muchos, muchos más tropezones de los que tenían hace a lo mejor 50, 60, 30 años porque entonces las gachas para mí que eran harina de las muertas y darle vueltas y poquito más. Y las migas pues eso, el pan y pimento ni un poquito de aceite si había y poquito más. Ahora cierto es que se han reelaborado esos platos y han salido a los otros manjares pero no podemos olvidar la raíz, no podemos olvidar la cuna de estos manjares. José Luis, ¿sabes lo bueno que tiene Guadalajara? Muchas cosas. Su gran naturaleza, su abundancia de recursos naturales que son aprovechables a la hora de elaborar todos estos platos. Porque por ejemplo, mira, el morteruelo que es típico de cuenca, pero aquí también se hace. El morteruelo se elabora con carne de caza. Bueno, carne de caza, carne de caza menor, pues a lo mejor conejo, liebre, perdiz, codorniz, hígado de cerdo y pan rallado. Aquí también se hace. No es típico porque es típico de cuenca, pero aquí también se hace. Aquí hay mucha caza. Pero nos podemos encontrar aquí también platos con carne de caza mayor, que es muy abundante, sobre todo en ciertas zonas. Tenemos embutidos elaborados con carne de caza mayor. Aquí me han contado que los cazadores, lo único que les interesa es el trofeo. Esos son los escopeteros. Perdón. Es que a mí me gusta diferenciar entre escopeteros y cazadores. El cazador es una persona que respeta la naturaleza, que respeta el monte, que respeta el campo porque sabe que la importancia que todo ello tiene no solo para poder salir a cazar, sino para tantas otras cosas. El escopetero es un señor que a lo mejor pisa el campo solo cuando va a tratar de matar o a conseguir matar una pieza de la cual solo quiere los cuernos. Entonces, a mí me gusta hacer esa diferenciación, pero bueno, ese es otro yo eso es lo que he oído. Yo eso es lo que he oído. Entonces, los cotos lo que hacen con el resto de la carne es venderla a empresas o simplemente consumirla ahí, hacer la picadillo para hacer embutidos. Eso es lo que yo he oído. Yo personalmente he probado la carne de corzo. es un poquito más fuerte que la del cerdo, pero es buena, es buena al fin y al cabo. Oye, y otra cosa que tenemos en la provincia, sobre todo ahora que llega la temporada y los bosques están húmedos, es los platos a base de setas. Tenemos unos boletus, míscalos, que son algo más duros, pero también están buenos. la gran riqueza micológica que tenemos en Guadalajara, que es un paraíso para esta gastronomía y bueno, puedes hacer platos impresionantes. Yo de ahí prefiero el boletus que es más difícil creo que de reunir, pero bueno, te podría poner cien mil, cien mil ejemplos de esta riqueza. Por ejemplo, espárragos en la zona de Fontanar, caracoles que los coges en cualquier pueblo, productos de la huerta, productos de la matanza, aunque ya no se hacen matanzas como antes se hacían en los pueblos, que se hacían las matanzas. Pero ahora se compra la carne en una carnicería y se vuelve la elaboración, aunque ya digamos el sacrificar al animal del modo que se hacía, me parece que ya no está permitido, pero bueno, puedes decir... No, no está permitido. Pues que tienen dos jamones y dos paletas y no sé cuántos kilos de lomo, pues compras todo eso mismo en la carnicería y el resto del proceso se puede... Bueno, de hecho, se realiza todavía en muchos sitios. Pero afortunadamente tenemos empresas que sí elaboran esos productos de la mecanza. Jamones, chorizos y tal, y luego pues las tres denominaciones de origen que tenemos, si no me equivoco, que son las de la miel de la alcarria, las del vino de Mondeja y la del aceite de la alcarria. sin olvidar una carne de vacuna excepcional que es la de la Sierra Norte. O sea, que yo creo, José Luis, que en... No nos faltan valores, no nos faltan ingredientes y no nos faltan... No hemos salido mal, no hemos salido mal parados, no hemos salido mal parados, José Luis. Y luego pues, hombre, mil cosas que seguramente se me olvidan, se me pasan. Pero tú sales un día en un restaurante, en cualquier restaurante, a comer en la propia capital, en Guadalajara, y puedes comer muy, muy bien. Tenemos que, por ejemplo, reseñar en Sigüenza que tenemos dos restaurantes con estrellas Michelin y, bueno, pues en otras localidades que se come excelentemente, excelentemente. Y todos estos restaurantes prácticamente anónimos que todos hemos conocido de que un día pasabas por no sé qué pueblo te dio y la hora de comer y abrieron la olla de las esencias y empezaron a salir por ahí lomos, costillas, chorizo, huevos fritos y patatas recién sacadas. Pues mira, te saco esto, te saco esto, te saco... Tanto lo uno que no puedo más. Que es que no me cabe más, que no me cabe más, señora, muchas gracias. Pero, hombre, ¿cómo te vas a ir sin comer? Pero, ¿cómo te das esto? Por supuesto. Tanto lo uno, tanto estos restaurantes que cada vez hay más y que son reconocidos a nivel nacional e internacional aquí en Guadalajara, como estos otros que decía en los que tan buenos ratas hemos pasado y que hemos salido que digo, como tropiece he hecho a rodar la cuesta abajo. Así que... Esteban Provencio, muchísimas gracias por esta... No, gracias a ti, José Luis. ...esta jugosa sección que nos has traído hoy y ahora sí, de aquí a nada ya terminamos el programa y vamos a ver... A comer, a comer, que nos hemos puesto... Como el pico. ...con los perros de Paulo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!